Tauro de mi vida, Tauro de mi corazón, tomamos una carta en el día de hoy y es el 4 de Pentáculo, 4 de Oro, donde llega una llamada, hay una propuesta laboral, parece que los niveles económicos empiezan a avanzar, te veo celebración, pero también veo como una persona muy fastidiosa, parece que cada vez que toma se me pone fastidioso o fastidiosa. Cuidado con estas cuestiones con los vicios y más que todo con los hijos, que a veces pueden estar pasando por una situación emocional y no lo sabemos, ¿no? Esta situación de altos y bajos emocionalmente que le perjudica muchísimo y hay gente que agarra lo primero que ve, o agarra un vicio o empieza a juntarse con mala junta, ¿no? Hoy tengan mucho en cuenta eso, señora, hable con sus hijos si tienen algún tipo de problema y si estamos peleados hay que buscar la reconciliación, por favor. Es una carta que viene con afirmaciones, viene una carta casi como con dudas de diagnóstico, cuando estamos pensando que el médico nos va a decir que tenemos un problema muy grave en la salud y que nos van a operar y todo eso, pero que todo esto más bien se va a convertir en que usted está bien, ¿no? Y que bueno, sus chequeos médicos no pueden faltar, la responsabilidad también de comer, mire, equilibradamente, consume un poco más de vitaminas, por favor, porque esa baja, esos bajones así de autoestima y todo eso, tiene que también que ver mucho con la vitamina en nuestro cuerpo, ¿no? Vitamina E, ¿por qué no? La pérdida del cabello, igualmente la pérdida de la memoria, ¿no? Betacaroteno, ¿no? Que es la zanahoria. Vamos a consumir un poquito de todo esto para que nuestra inteligencia esté mucho mejor, porque a veces nos volvemos como torpes o definitivamente nos pasa muchísimo que se nos están olvidando las cosas, es porque no estamos descansando, no estamos consumiendo los nutrientes correctos y hay que hacerlo, señora. Te voy a recomendar la turmalina negra. La turmalina negra es para buscar el equilibrio y más que todo el equilibrio en el amor, igualmente en la salud. Hola, queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior. ¡Gracias por ver el video!